Y aquí me encuentro con el corillo de Lidon Meme, Lidon Meme, Lidon Meme, Lidon Meme, en el desahogo de la grada. Cuéntame que te tienes alto. Yo me hice interesarando aquí, mira uno ahí. Ahí sale. O sea, un símbolo sin tocarle el juego ahí. Claro, son como plagas aquí. Ahí se van a sentirse muy antes. Los escogiditas diciendo que estás de calaza. ¿Cuánto? Fíjate, Tecachi y Ailey me tienen cansado, para serte honesto. Tecachi lo veo como un hombre traicionero que quiere engañar a Ailey. Policía, que tú sales a las 1, a las 2 de la mañana y están ellos en A y te jodiendo. Que se pongan para los barrios donde está el meneo. Pero ya la policía no hace más. Pero Tecachi se descuidando de la delincuencia. Tecachi, tú supiste cuánto robó hubo ahora, ¿te vas a hacer? Sí, ¿qué te tienes? A mí me tienes harta, lo de los bonis, pensando que se pueden comparar con la salida de Chihuahua. ¿Cuáles son los bonis? Los gigantes de Chihuahua. ¡Ay, lo que más es un juego! ¡Ay, me tienes harta, yo les preste, pues Eliseye que ganó! ¡Me tienes harta ya! ¿Sabes que ganó ya? ¡Ya, eso sabe! ¡Ya lo sabe! ¡Díjate yo! Oye, Eliseye me tiene harta a mí. ¡Díjate me tiene harta! Porque sabemos que ellos son campeones, pero ya, coño, para la vaina, para la necesidad, ya. ¡Aprende, por eso te estás jugando, Eliseye! ¡Díjate, mi amor! ¡El Eliseye me tiene harta! Pero esa es la vara del aire. ¿Qué es vara? Yo quiero ver el favor. Nosotros no tenemos vara, nosotros no somos la vara. De que nosotros tenemos que ser más valorados. Nosotros los hombres, ¿verdad? Sí, 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 la mujer que nos ayuda. ¡Está más atratada! ¡Se acabó de fragar y toda la vaina! El calor, contubre, este calor del diablo de agosto. ¿Qué es esta vaina? Yo me estoy poniendo loco. En diciembre, con calor de agosto. ¿Por qué te explico el diablo todo? ¡Coño! Esto me tiene loco a mí. Esto es lo que tiene que cambiar, ¿no? ¿Y para cuándo hay frío? Dime, ¿para cuándo usted? Explícame. Oye, papá Dios, manda ese frío ya para acá. O frío, o brisita. Porque a ti nunca se frío. Pero por una brisita. La brisita fresca. Para beber ese rumbo y lo jodas. No, pero eso no escucha. No, ojalá bebe como quiera. No, ojalá bebe como quiera. ¡Salud! ¿Qué precio le ha comido? Los platanos y eso. ¿Te parece bien la comida? Bueno, tú sabes que la gente se agaja de los mismos contenidos para subir todos los platanos, todas las ganancias familiares. Ya tú sabes, para crear tu CVDB. ¿Me gustan eso? No lo voy a gustar, pero lo voy a tomar en cuenta. ¿A qué? Que él tiene que darle puesta a otra persona ya, porque vamos a cogerlo luego talente. Yo creo que Juan Carlos tiene que sentir así ya. ¿Juan Carlos Pérez? Sí, sí. ¿Capitán? Sí, sí, tiene que dejar eso ya. Oye, me parece que esos son gruesos. No, no, oye. Tiene que dejarlos legal, legal. Tú sabes que es así. ¿Cuál es tu equipo favorito? Aguila. ¿Tú tienes cara de regalo? No, no, era. ¿Eso es camuflajeado? No, no. ¿Y ese gancho? ¿Qué tú has visto de tu equipo Aguila Sibaneña? ¿Cómo luce? Empezamos bien, empezamos bien. Hasta ahora. Vamos a ver cómo desarrollamos luego de hoy. Qué importante a mano. ¿Qué ha impactado? Picheo, bateo del Águila Coque. Empezamos bien con todo. Hasta ahora. Vamos a ver cómo terminamos. Aguilucho. Aguilucho. Claro. Tan joven, Aguilucho. Claro. Ay tú. Ay tú, eso da pena. Aguilucho. Oye, me. ¿Cómo te ha visto el equipo? Las Islas también. Oye, Aguilucho va a ser campeón este año. Sí, yo quiero. ¿Qué tú crees de esta baila de Cachi y Aileen? Oye, no está afuera. Es una película ahora mismo. ¿Cuál? ¿Quién va a ganar hoy? Las Islas. El Islay. Pa' fuera que va. Y es igual que la política. El PMB. Y la fuerza del pueblo es pa' afuera que va. Pero ellos están afuera. Los pa' afuera no están afuera. Se quedarán. Se quedarán. Afuera se quedarán. Tiene que ya ver a una persona que desparcó un país que vendió todas las industrias de los pobres. Pretender venderse como la persona que es el salvador de la nación de la República Dominicana. En este caso estamos hablando de... Escúchame de nuevo. ¿De quién estamos hablando? Escúchame de nuevo. Es el mismo ratreo. ¡Chacho! Ya tú sabes, ¿no? No podemos darle para atrás. Luis Abinader, cuatro más. Nosotros esperamos que el contenido haya sido de tu agrado. No olvides comentar, además de suscribirte a nuestro canal de YouTube. Bye, bye, será. Hasta la próxima.